hola qué tal queridos amigos espero que se encuentren muy bien mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal y hoy como pueden ver vamos a hacer sushi bueno les vamos a pasar aquí esta receta es bien fácil y es hecha por mis niños que les encanta y vamos a hacer el sushi naki y el urumaki estos son los ingredientes que estaremos utilizando obviamente algas marinas arroz chino estamos nosotros usando este pero pueden usar el arroz tradicional el normal pero bueno con este es más fácil de que se haga el sushi también vamos a ocupar vinagre de arroz pero si no lo tienes puedes reemplazarlo por vinagre de manzana o azúcar también esto es para que tenga esa consistencia pegajosa y se adhiera bien a lo que es el alga y se puede enrollar bien aquí están las algas marinas y vamos a necesitar un tapete para formar para allí este sí y formando lo que es el sushi el primer paso será lavar el arroz se tiene que lavar perfectamente y estarlo colando tiene que estar escurriendo se lava y se escurre hasta que el agua salga transparente vamos a ocupar dos tazas de arroz y dos tazas de agua o por cada taza de arroz vas a poner una taza de agua para ponerlo a cocer después de que lo escurras bien y que quede súper bien enjuagadito será el siguiente paso ponerle una cacerola grande y agregar el agua aquí estamos agregando estas dos tazas de agua bueno son los niños que están haciendo este aquí está jaciel preparándolo y a fuego medio en esta cacerola por la primera vez que hicieron hicieron dos tazas de arroz y en la segunda hicieron tres tazas de arroz para hacer más más sushi así es que por cada taza de arroz una taza de agua y se están meneando constantemente para que no se vaya a pegar hasta que esté completamente cocido se retira del fuego y estrella también está haciendo una salsa riquísima que le quedó para esto mezcló una taza de agua una taza de salsa de soya una taza de jugo de naranja un limón o el jugo de un limón y una tacita de azúcar una pizca de sal y una cucharada de ajonjolí aquí jaciel ya sacó el arroz y lo extendió sobre esta bandeja para que se seque más rápido y aquí es donde va a agregar el vinagre de arroz le agrego como 4 cucharadas aproximadamente y se las esparció por todo el arroz por otro lado estrella está haciendo estos fideos chinos para acompañar el sushi pero pues allí en el paquete me parece que vienen las instrucciones o buscó la receta no recuerdo bien aquí está agregando el vinagre al arroz jaciel para incorporarlo todo y así es el sushi la mezcla del arroz con el vinagre jaciel acá extendió lo que es el tapete y puso encima una laminita de alga y después incorporó lo que es el arroz aquí está ventilándolo para que se enfríe creo y miren aquí está de lo que lo va a rellenar va a ser pues de surimi, pepino, queso crema, filadelfia, aguacate y todo lo que se te ocurra le puedes añadir aquí miren tiene lo que es el tapetito y las algas exactamente es lo que mide bueno un poquito menos aquí ya lo extendió y le puso la capita de arroz y se tiene que estar humedeciendo las manos para que no se le pegue el arroz ya le puso lo que es el relleno bueno lo puedes rellenar de todo lo que te guste y deja este pequeña a la orilla esta pequeña superficie de alga descubierta para enrollarlo bien aquí ya está lo que es enrollándolo y al mismo tiempo lo va compactando así como se ve para que la la quede por encima y este es el sushi maki bueno eso me explicó él y así es como le queda el rollito ya bien compactado y listo ahora solo resta cortarlo en trocitos para esto vamos a ocupar un vasito con agua para estar humedeciendo el cuchillo y que no se nos pegue bueno aquí estrella fue la experta que hizo todo el procedimiento y casi él estuvo ayudando pero ella se quiso encargar de cortarlos para que salieran los cortes más más bonitos más precisos y bueno miren aquí también les voy a enseñar cómo hizo este empanizado va a necesitar un huevo mezclado y también pan molido aquí la diferencia del urumaki es que el alga va adentro y el arroz es el que enrolla todo va por fuera queda como a la inversa una vez que ya tiene el rollito hecho lo paso por el huevo y ahora por el pan molido pues como empanizar no cualquier cosa entonces aquí ya lo están empanizando como cualquier otro platillo y ya lo lleva al sartén con el aceite previamente calentado obviamente y estos le quedaron deliciosos super ricos nos gustaron bastante el urumaki los fideos le quedaron deliciosos le incorporó verduritas y también surimi y salsa de soya en realidad todo el secreto está el sabor en la salsa que preparó de verdad que está deliciosa también me comentó que a la salsa el jugo que le puso de una naranja casi sale la taza lo coló para que no quedaran los grumitos de la naranja pero quedó deliciosa esta salsita de verdad que exquisita me encantó quedó delicioso amigos esto es todo por este video muchas gracias por acompañarnos gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal al canal de vlogs y también a todos los que nos siguen allá por las redes sociales que ya saben que por allá me encuentran todos los días yo aquí los espero en un nuevo video bendiciones y y y y y y